Que bonita se ve, ella miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Pues te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú, sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me gozaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios y en verdad el amor existe Y porque si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, trazo truco y ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, trazo truco y ya me lo sé Esos dolores lo pasen Aunque quiera dejar de quererte No voy a poder Aunque con las dos manos te agarre Te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar Sé que con el paso del tiempo tú me vas a olvidar poquito a poco Si yo me preparo pa' un reencuentro que sé que nunca va a pasar me estoy mintiendo Ay, qué triste lo mío Que la felicidad no la compra el dinero Dime qué hago, Dios mío Ay, Dios mío Que de este aburro que yo no me recupero Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarre te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis panas no me vean llorar Ayer te pusiste a llorar cuando me dijiste que ya no nos besábamos Y hace cuánto tiempo nos salimos a una cita De los dos solitos sin que vengan tus amigas Y antes no hacía falta que miraras el menú Porque yo sabía lo que querías comer antes que tú Y ayer yo me puse a llorar cuando me dijiste que ya no nos amo amor Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarre te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar Ya, ya Mente positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide y también quien quiere matarme Pero no me escondo ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas también las morenitas Pero que estén locas pa' tirar bien el desmadre Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle Que si la muerte Que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente Que buenas noches Que buenas noches son las botellas Que buenas noches son las botellas Que buenas noches son las botellas Para tirar charolas Mejor no me paro y si me alcanzo a pagar cuotas El que se ha aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero y pide ayudar su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Y al que se atraviesa le hacemos volar la gorra Que si la muerte Que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente Que buenas noches son las botellas Y que tiro un buen a trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto No voy a parar Volvo mujeres y amigos Me gusta rolar Y que lo sufrimas son las botellas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!